Miren Ya yo por ahí subimos Arriba, abajo, medio Ahora tu te vienes conmigo, no? Cuando carga Miren 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 ¿En serio? Yo estoy probando Ojo No 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 Oh Oh Ufff, me daba yo ese Que broma de sniper Suena que... Joder, puta, moro detrás, tío Lo hurlos Ioder, puta, mor empujo El jabón baja El jabón baja Intensada ¿Qué? Una noche a mirillo es que es muy lente ¡Ay, hijo de puta! He venido a otro lado Vale, me he cargado algo ahí ¡A ver! ¡El UAV recon es activado! ¡Sí! ¡Gracias! 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 si te he dado eso de puta y esto es un puto mini jet con tu cara activa y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, it's sticky! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, stun grenades! ¡Al Developer! ¡Ya! ¡SKIN! 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 ¡Ezolación! 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 ¡Puerte advised! ¡Enemy UAV recon in the air! ¡Suscríbete! 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 Un conejito viajero por aquí ¡Suscríbete! 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 El Chupa Langostino es nuestro amigo Rubio ¡Ahí estamos, tío! Es que me gusta chingar la canción ¿Ha visto ahí lo que he puesto? Lo que me ha tocado en la puta A mi soltador? No Mira ahí en Discord Lo he puesto ahí Voy Me he salido de la sala ¿Pero cuánto te ha gastado hijo de puta? ¿Por qué? Tío, los puto soldados que tiene Te lo juro, me he gastado 30 pavos Dios mío 30 pavos fue lo que he gastado Qué puto viciado En fin de año estáis Estaba de promo y tal, que comprabas a 37 euros 5 mil corones 5 mil battle points Lo compré con los 5 mil fue como conseguí los soldados Madre mía Y los soldados estaba por mitad de precio También en el día este Ya está, ya está, ya está Ya se puede jugar, yo estoy jugando Ya si no, yo también, estamos jugando la misma Por fin, está en la mierda Pero bueno, sé que ahí yo pillaré 20 mil créditos fácil Por fin, está en la mierda Por fin, está en la mierda Bueno, sé que vais por el Iron Sight ¿Cómo? Bueno, ya termino una misióncita que estoy haciendo y me uno con ustedes Bueno, ya termino una misióncita que estoy haciendo y me uno con ustedes Bueno, ya termino una misióncita que estoy haciendo y me uno con ustedes Voy a quitar los del clon a avisar que me cambio de juego Ahora 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No hay hambre! ¡Uy, está medio tiro loco, ese hijo de cuna! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿En serio? A ver si es mejor que la pistolita. Andala Paito. De jugar normal, ¿no? Pa' que vayan. Yo voy ahora sin mirilla ni nada. No, no. No, no. Seguimos a asustar. no te da ni uno me cargué uno con la python es la primera vez me cargó uno con la pesta bueno, a ver, acabo de conseguir no tio, he dejado a los dos a un puto tiro no puede no puede ser 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 ¡Gracias! No te estaba disparando al otro y viene, aparezco y me empieza a disparar a mí. ¿Te veo de puta? Un poco. Un poco. ¡OEB recon, ready for deployment! ¡Gracias! 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 ¡Futado! ¡Llevo la puta de asistencia! ¡Llevo la puta de asistencia! Ese, tío. ¡Dito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Si por el caer! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, tío! Justamente, me cae el batrillo y me mata ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Ah! ¡Jave cover! ¡Enemy striker thrown in the air! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dios mío no se nota el cuerpo por ahí Me lo he cogido yo, se la han cargado a los otros me lo he cogido yo ¡Vamos! 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 Te he cogido por dos muchos Ok, yo creo que le queda bebé al primero ¡Suscríbete!